1. 5. 6. 7. 7. 10. 11. 12. 12. 12. 1. Otro. 7. Una bolsa de pericos, los ochos de motes, lo que lo distingue, un afrod largo, cuidado, cabello rizado, ojos colorados. El corrido que yo canto, es para el mafioso, es para el marihuana, master tuh su favorita, pistear boucanitas, y su cuadro lavado. Flontes y bongs y una pipa con papel de corpilla también ha rolado Andar arriba es tu estilo, lo que le fascina es andar en marihuana Desde que tenía quince años se subió en avión y aún no se ha bajado Andar arriba es tu estilo, nunca lo confunda, le dice en el auto Fíndica crónica sativa no se da de grande, el estrés le ha pegado Master Kush manda en el tirón, si ya anda cansado un toque de la jai Un toque con mis hermanos, la rata y el rabano, chullito graduado Andar con todos contentos, seguimos quemando, esto no es un pecado Seguimos avanzando y esto es Legado 7 No me critiques mi vida solo porque miras mis ojos cerrados Aquí tienes un amigón, si quieres un toque aquí traigo y quemamos No me pico en pequeñes y si yo sigo mi vida fumando y lo que ando Sacando mojo motel, no me la compra nadie, nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido, ya ando marihuana, ya no se lo que hablo Chisto ya viene llegando, traigo un chenzo manón, mejor nos quedamos No soy mafioso ni grande, no me ando escondiendo donde quiera yendo Viviriguano, el borrego, los fans que yo tengo me llaman el amro Indigenous underground, la rata, la marca de la elevación La vieja... ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video